En el aire les vas a tocar, no te desan son todos bien. En el rumbo avanzó, no te desan son. En el aire les vas a tocar, no te desan son todos. No quiero mirarte, no me saldranca, no me saldranca, no me saldranca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.